Ahora a Colombia, en ese país se aprobó este miércoles la legalización de la marihuana para uso medicinal y científico con 84 votos a favor y tan solo 4 en contra, esto en el pleno del congreso de ese país, veamos La ley aprobada por el legislativo colombiano reglamentará la plantación, el cultivo y la distribución de la marihuana con uso terapéutico, convirtiéndose en una alternativa a los medicamentos tradicionales que causan graves daños colaterales en el ser humano, según los expertos Las personas si se vuelven adictas al tramadol o se vuelven adictas al acetaminofén y ya después no pueden vivir sin el acetaminofén porque sienten dolor y les va a traer consecuencias, porque no se vuelven adictos al cannabis que no les va a traer consecuencias y va a aliviar su dolor en esa parte de adicción, aunque la cannabis no es adictiva ya está comprobado que hay muchas sustancias más adictivas que el cannabis como la cafeína, el azúcar, la nicotina La nueva ley establece que el Estado deberá estimular la industria colombiana a pequeños y medianos productores con el propósito de que tengan la oportunidad de participar en el mercado con productos que tratan enfermedades como la artritis la epilepsia, el cáncer, entre otras patologías También en que nos posibilita poder eventualmente abrir garantes de investigación con universidades o centros de investigación y también nos posibilita traer al escéptico y no tener más persecución por parte de algunas autoridades quienes no reconocían la planta o que por el tema de la ilegalidad no dejaban de una forma u otra producir como se debía Algunos sectores en Colombia sostienen que sin duda es un paso histórico y un cambio en la política prohibicionista contra las drogas con el fin de ofrecerle a los colombianos más posibilidades desde el punto de vista médico y económico para quienes se dedican a este cultivo Queremos formalizar a estos cultivadores, a estos campesinos a estos indígenas que vienen cultivando la marihuana hace algunos años para que además puedan darle valor agregado a su cosecha a sus productos y de esa manera tener una oportunidad de prosperar La ley que ahora pasará conciliación y sanción presidencial establece que se creará un fondo para subsidiar a pequeños productores de cannabis y desarrollar estrategias para prevenir el consumo De esta forma, Colombia se convierte en el cuarto país de Latinoamérica en lograr una ley que reglamenta el uso medicinal y científico de la marihuana al igual que Uruguay, Chile y Puerto Rico Milton Renato, Telesur, Bogotá, Colombia